Hola, buenos días para todos y todas y vamos llegando al final de nuestro proceso del Poder Mágico Creador. He recibido muy buenos comentarios, he recibido muchos agradecimientos, me encanta, me encanta que todos estén materializando sus sueños, deseos y anhelos, de eso se trata, que todos avancemos y hoy el día se llama el espejo mágico. Todos los días hemos venido realizando un ejercicio de gratitud, pero no nos hemos agradecido a nosotros mismos, entonces hoy cada vez que nos miremos al espejo vamos a dar gracias tres veces, nos miramos con los ojos abiertos, vamos a decirnos gracias, gracias, gracias. Y vamos a abrazarnos porque sin nuestra voluntad, sin nuestra entrega y nuestra dedicación no habría sido posible este proceso tan profundo y bello de sanación. Si eres muy valiente y tienes la capacidad, pues guárdate un espejo en el bolsillo y cada vez que lo sientas, sácalo, ábrelo y di gracias, gracias, gracias. Incluso puedes decir tres cosas por las que estás agradecido y así complementamos a una profundidad mayor. Gracias, gracias, gracias por mi deseo cumplido. Gracias, gracias, gracias por mi paz interior. Gracias, gracias, gracias por mi carro soñado. Gracias, gracias, gracias por mi casa soñada. Gracias, gracias, gracias por mi pareja soñada. Gracias, gracias, gracias por mi peso ideal. Así como los deseos que han ido pidiendo. Así al final del día, se habrán agradecido muchas veces, nos habremos agradecido infinitas veces, reconociendo nuestro valor y nuestro poder. Gracias, gracias, gracias. Chao.